hola amigos hola 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 cómo están espero que estén súper bien hoy les quiero hablar un poquito sobre un proyecto para la venta de huevos a largo plazo no llegó a largo plazo porque pues para que un pollito o una gallina ponga huevos tiene que pasar de cinco a seis meses aquí tengo pollitos de raza pone ahora obviamente que pues esta racita pone más antes que otras razas por su mismo nombre pollitos gallinas de raza pone ahora pero hoy no les voy a hablar de esto no este vídeo que quiero hacer sobre por dónde horas mañana lo voy a hablar lo voy a reservar para mañana en este videíto lo que hoy quiero hablar es pues sobre un proyecto de huevos con gallinas criollas la cual donde están las gallinas criollas y están viendo acá las pone horas a los negros franceses a los blanquitos que son pollos de engorde las las pone horas lo que vamos a dar hoy día sobre los criollos están al otro lado no en la jaulita ahorita vamos a ir para comenzar acerca de ese vídeo solo que hoy les quiero decir no que los pollitos han cumplido su primera semana de vida por eso es que hago esta pequeña introducción nada más al inicio no algunos defectos ahí como que las pone horas son un poco más débiles me estoy dando cuenta pero hasta el momento no se me ha muerto ninguno pero ahí así miren esto estoy acá por lo menos es un poquito triste no esperemos que pues viva y como les digo compré 10 pollitos hasta el momento los días están vivos en su primera semana y si al transcurso de la semana ya morirse uno igual les voy a ir contando no aquí voy a hacer todo transparente cuando grabo los vídeos así que amigos pónganse cómodos pónganse cómodos que ya nos vamos allá no vamos a cerrarle ya están con comida vamos a despedirnos igual de los pollos de engorde también ya vamos a despedirnos y de los franceses ahora sí vamos al tema principal a centrarnos en las gallinitas criollas siendo así vamos a Hola, 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 hola. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de emprendimientos con huevos en pocas cantidades en casa, la cual nos puede dar un poco de dinero, como un extra, ¿no? Con esto no te vas a volver millonario, pero las personas que nos gusta criar gallinas, por lo menos, poderles sacar alguna ventaja a las gallinitas que criamos. Para eso, aquí tenemos, yo tengo cuatro poneoras, o bueno, cuatro gallinas criollas, que ya estaban por poner huevos, ya están a un mes, máximo un mes y medio, para que rompan postura todas las gallinitas que ustedes están viendo. Y pues en el otro lado, tengo más gallinas que ya están poniendo huevos, ¿no? Ya muy pronto los voy a juntar, pero acá tengo cuatro gallinitas, la cual les voy a hacer un ejemplo claro, para que ustedes puedan hacer en casa. Para eso, yo les voy a recomendar bastante, nunca, nunca, nunca se compren gallinas, pues, ya grandes, gigantes, ¿no? Y tampoco se compren gallinitas de este tamaño, amigos. Vamos a empezar con esa recomendación, para que hagas tu negocio, tu emprendimiento en casa, cerca de huevos, tampoco les recomiendo que se compren aves de este tamaño. Lo que yo les voy a recomendar es que se compren pollitos recién nacidos. ¿Saben por qué les voy a recomendar que se compren pollitos recién nacidos? Porque es un proceso, y ahorita les voy a explicar algo que ustedes tienen que entender para que sus gallinitas, más adelante, puedan estar gigantes. Fíjense que estas gallinitas recién tienen cinco meses, y miren el tamaño que he logrado sacar a los cinco meses. Bueno, ella todavía tiene cuatro meses, ¿no? Y por eso les digo, va a influir bastante de cómo uno lo cuida cuando es bebé. Pero antes de eso, si es la primera vez que tú estás por aquí, si es la primera vez que estás viendo al canal, mi persona te va a invitar a que te suscribas aquí al canal, ya que es totalmente gratuito. Pero tú te vas a preguntar, ¿no? ¿Por qué me debo suscribir a tu canal? Yo sé que a todos aquí nos gustan las gallinas, nos llama la atención las gallinas, la cual aquí tenemos para aprender mucho acerca de gallinas criollas. Fíjense, gallinas criollas, ya gallinas que están a punto de poner huevo. También por acá tengo lo que hoy vamos a hablar eso, ¿no? Gallinas a punto de poner huevo. Y si por ahí tienes curiosidad, tengo aquí unas codornices que ya están próximos nuevamente a volver a poner huevo, ¿no? También bien bonito. Miren qué lindo se ven los codornices. Y no solo es eso, amigos. No solo por eso te puedes suscribir al canal. Miren que por acá tengo más aves. Les voy a mostrar así algo rápido antes de empezar con el video para que ustedes, ¿no? Tengan la noción, la idea de que este canal es, pues, bonito, perfecto para que ustedes puedan animarse a criar. ¿Ya escuchan el ruido? Pues por los ruidos se puede notar que son los pollitos de engorde, ¿ven? Tenemos aquí pollitos de engorde, pollitos de engorde. Tengo los pollos negros, los pollos negros, los pollos franceses. Y estos son bien bonitos donde tú, tú, tú puedes criarlos. Y no solo tengo estos pollitos, amigos. No solo por esto quiero que te suscribas al canal. Fíjense que acá también estoy criando pollitos. Y miren qué raza de pollitos tengo acá. Vamos a ver de pasadas que han sobrevivido los pollos hoy. Miren, acá tengo una cajita. Uy, está difícil sacar, ¿no? De todos modos, yo ahorita lo voy a soltar. Así que les voy a enseñar un poquito. Y todos vivos, y todos vivos. Son pollitos de raza poneora, amigos. Así que todos los días hablo de una raza distinta como emprendimiento para aprender nuevas cosas. Y pues, amigos, voy a cerrar antes de eso. Ahorita voy a darle el comer y todo eso. Todavía se han dado cuenta que no he sueltado los pollitos. Y tampoco ha llegado el sol, ¿ves? Ya saben ustedes por qué es eso, ¿no? Porque son nueve de la mañana y aún no lo suelto. Pero, como les digo, si es la primera vez que estás viniendo por acá, te invito a suscribirte que es totalmente gratis. Y yo te voy a agradecer bastante. Y vamos a aprender mucho acerca de gallinas. Siendo así, amigos, vamos a hablar, ¿no? Sobre el proyecto que consiste con la crianza o con la venta de huevos. Para empezar, este proyecto, pues, más que todo se basa a la venta de huevos con gallinas criollas. No quiero hablar de venta de huevos con gallinas poneoras. ¿Saben por qué? Las gallinas poneoras, pues, es otro método, ¿no? La alimentación, el cuidado, la puesta de huevos, es muy diferente a las gallinitas criollas que ustedes están viendo. Bueno, en este caso son pollitos, ¿no? Pero las poneoras lo tengo ahí en la jaulita. Ahorita también vamos a ir hablando y mostrándoles. Y por eso es que los huevos de las gallinas criollas cuestan un poco más, amigos. Los huevos de las gallinas criollas están a más precio en el mercado que los huevos de la poneora. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, un detalle es que los huevos de la raza poneora son todos del mismo color. Son como ese ladrillo que están viendo. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, el ladrillo es todos del mismo color, ¿no? Todos, 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 todos del mismo color. Y las poneoras, igual, amigos, ponen huevos igualito, igualito, todos de un mismo color. Y eso se pueden dar cuenta cuando van a comprar en la tienda. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando van en la tienda y hay un paquete de huevos y todos son del mismo color, como si fuera un mismo huevo duplicado, ¿no? Replicado. Pero de las gallinas criollas no, amigos. De las gallinas criollas, sus huevos son, por ejemplo, un ejemplo así simple. Miren, este ladrillo es más oscuro. El ladrillo, porque está sucio, es más claro. Es como que distintas tonalidades, ¿no? El huevo y la gallina poneora, a pesar de ser colores café, son diferentes colores. Unos huevos son más claros, otros huevos son bien oscuros, otros huevos son semi claros, otros huevos son más como morados. No sé si se han dado cuenta. Las personas que ya crían gallinas de raza criolla, me van a dar la razón aquí, ¿no? Y pues acá lo tengo, acá arriba en el campo, tengo mis gallinitas que ya están poniendo huevo, que están empezando a romper postura. Y también tengo hermanas de las gallinitas que ustedes están viendo. Tengo hermanitas, ¿no? Y también están arriba en el campo. Por eso ellas también ya están a punto de romper postura. Como les digo, voy a tener aproximadamente de 15 a 20 gallinas que van a estar poniendo huevo, por lo menos por fines de este mes, amigos. Van a estar rompiendo postura. Y por eso es que me he animado a hacer, pues, un proyecto con gallinas criollas. Y eso es lo que yo les recomiendo, que ustedes lo hagan con gallinas criollas, porque el precio es más elevado. Y aparte, las gallinas criollas, miren, apunten este dato. Las gallinas criollas son más resistentes que las poneoras al momento de cuidarlas. Y entonces, a veces uno que está, pues, en su día a día, en su labor de trabajo, en sus estudios, no tenemos mucho tiempo. Y, pues, las gallinas ponedoras van a requerir más tiempo. Entonces, por ese punto también podríamos ver un lado positivo para trabajar con los pollitos de raza criollas, amigos. Porque son más resistentes. Solo, por ejemplo, a esta edad ya se requiere darle de comer y su aguita. Darle de comer y su aguita. Nada más eso, amigos. En cambio, las poneoras se va a estar, este, se va a estar vigilando porque son más débiles, ya que cuando están en un clima así, en este ambiente de lluvia y todo eso, va a ser un poco más complicado todavía. Por eso también se pueden animar a vender o hacer su proyecto con huevos criollos. Y esto es, amigos, bien fácil y bien bonito, porque los huevos son algo que todas las personas lo consumimos a diario. Y, ¿saben qué es lo más bonito, amigos? Que, pues, para las gallinas ponedoras no vas a requerir un gran espacio, ¿no? O sea, me refiero a gallinas ponedoras, pues, en versión criollos. Y esto, miren, ¿ah? Esto es una idea que ustedes pueden hacer para las gallinas ponedoras. Fíjense en esta jaula. Es una jaula, pues, de dos metros. De acá, allá tiene dos metros. Y de acá, allá tiene un metro, ¿no? Y miren que esta jaula, pues, lo hice con finalidad de criar diez gallinitas acá, diez ponedoras acá. No sé si ustedes están dando cuenta. Aquí me caben perfectamente diez aves de esta, ¿no? Incluso me caben más, pero diez aves sería lo más adecuado para que estén más cómodos, para que estén más tranquilos. Entonces, ustedes se pueden hacer un espacio. Yo les recomiendo bastante, si van a tener este tipo de gallinas, para que les ponga huevo, no críen así abierto, como están viendo aquí a los pollitos, porque es muy abierto, ¿no? ¿Saben por qué les recomiendo que no críen eso? Porque tarde o temprano sus gallinitas, sin querer queriendo, van a salir de acá y van a llegar a escaparse a la calle. Y de aquí a allá, pues, la calle está de ese murito. Al otro lado está la calle. Ya de esta promoción he perdido dos pollitos de este tamaño, ¿no? La semana pasada ha perdido dos pollitos de esta camada, amigos. Y lamentablemente es doloroso, ¿no? Cuando pierdes a un pollito. Y ahora imagínense que si yo hubiera estar criando a estas gallinitas abajo en el piso, imagínense que hubiera perdido a estas gallinitas. Pues va a ser más doloroso y más, pues, prácticamente estas gallinas ya están ganadas de poner huevo. Y eso duele más, amigos. Por eso es que yo les recomiendo que hagan su galpón de manera casera, ¿no? No es un galpón perfecto, pues, porque tampoco tengo talento para hacer un galpón, pero por lo menos he intentado, he hecho lo posible, algo que funcione, ¿no? Algo funcional para las gallinitas. Y en sí, ya pues aquí están a punto de poner huevo. Y amigos, el día que ponga huevo es algo, pues, felicidad para uno, ¿no? ¿Saben por qué les digo? Porque estos pollitos yo me los compré de un día de nacido. Y ahora fíjense que ya están con cinco meses, cuatro meses y medio a puertas de poner huevo, se siente una satisfacción enorme, amigos, de verdad. Ahora, el día que pone huevos, amigos, el día que pone huevos, pues, amigos, va a ser muy fácil venderlo. Obviamente que si estás criando un proyecto, estás criando, perdón, un proyecto de pocas cantidades, pues, que entran 10 gallinitas acá, como están viendo, vas a recolectar más o menos de 7 a 8 huevos diario. ¿Saben por qué les digo? Porque son gallinas criollas. Obviamente que también acá es un poco menos la recolección de huevos que las gallinas de raza poneora. Ustedes saben que las gallinitas de raza poneora, pues, su mismo nombre lo dice, ¿no? Gallinas de raza poneora. Ellos en sí ya están, pues, hechos para esa función. Pero con las gallinas criollas, pues, también es para doble propósito, ¿no? Así como te va a poner huevos, también lo puedes vender para carne. Pero hoy estamos hablando y enfocándonos todo lo que tiene que hacer con la venta de huevos de las gallinas criollas. Y como les digo, el día que va a recolectar, imagínate hacer su proyecto de 10 gallinas, ¿no? Y yo lo que les recomiendo es, pues, que hagan su proyecto de 10 gallinitas. Ahí 10 gallinitas ya. Y todos los días vas a recolectar de 7 a 8 huevos, amigos. Y 3 huevos de las gallinas criollas los estás vendiendo a 1 dólar. Así que, diario, te estarías sacando más o menos tus 2 dólares, casi 2 dólares y medio, ¿no? Aproximadamente 2 dólares y medio diario, amigos. Y, pues, 10 gallinitas te van a consumir casi 1 dólar, casi 1 dólar de alimento, ¿no? Todos los días. Y eso, amigos, ¿ah? Solo también cuando queríamos aquí en casa, alimentándole con algunos desperdicios de casa, como el arroz, lo que sobra en casa, el pan, la papa y otras cosas más, vamos a ahorrar un poco menos. Y así, amigos, ustedes van a empezar a vender primero por sus amigos más cercanos, por sus familiares más cercanos. Y, pues, se van a comprar rápido, tenlo por seguro. ¿Saben por qué? Porque, pues, se nota que son huevos criollos, ¿no? Son huevos criollos. En sí, pues, yo antes cuando vendía huevitos de gallinas criollas igual, me compraban rápido, amigos. Porque tampoco lo vendía tan caro, lo vendía a un precio un poquito más caro que lo que venden en la tienda, obviamente porque su alimentación es diferente, aparte porque son gallinas criollas, sus huevos son más llamativos. Y, pues, lo vendía rápido, amigos. Incluso me pedían más personas para llevarles huevos de gallinas, la cual, pues, yo no alcanzaba, no abastecía porque mi proyecto era de 20 ponehoras hembritas, ¿no? Igual que esas gallinitas que están viendo, 20 tenía. Y tenía acá en el pecho libre. Y es por eso que les digo que no lo tengan libre porque de esas gallinas así que ponen huevo, había perdido uno, una gallinita. Y, pues, me ha dolido bastante. Y, ¿saben más por qué me ha dolido? Porque era una gallina de huevos verdes. Y así que, amigos, todo va a depender de ustedes, ¿no? Pero hay algo que no les dije. Ustedes saben, cuando compran pollitos bebés, como han visto, recién bebidos, no sabemos diferenciar cuál es gallo o cuál es hembrita. Entonces, eso también es un problema porque nosotros lo que vamos a querer para nuestro proyecto es que todos los pollitos nos salgan hembritas, no como las que están viendo acá, ¿ve? Y, pues, así les digo de frente, cuando compran pollitos bebés, les va a tocar la mitad gallo y la mitad hembrita. Y, en algunos casos, les va a tocar más gallos que gallinitas, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que yo he hecho de 10 pollitos criollos acá que están viendo, tengo 10 pollitos criollos, 7 me ha tocado gallo y 3 hembritas. Prácticamente, 3 nada más estarían entrando al proyecto, ¿no? Pero, por eso, amigos, lo que yo les voy a recomendar es, pues, comprarse 20 a 25 pollitos recién nacidos. De las cuales, de las cuales, miren, ¿ah? De las cuales, al primer mes ya se puede notar cuál es gallito y cuál es gallina, amigos. Entonces, a todas las gallinitas nos separamos. De 20 a 25, ¿sí? Como les digo, la mitad les va a salir gallinas. Entonces, 10 a 12, lo que les salga a las gallinas, ya los separas en otra jaulita, en otro galpón. Porque las gallinitas, mientras más separaditas están, más juntas, los gallos ya no van a ser tan agresivos. Porque si tú lo juntas así, como están viendo acá como mi proyecto, les voy diciendo que los gallos picotean a las gallinitas, lastiman a las gallinitas. En este caso, pollitos, ¿no? Todavía son pollitos. Lastiman mucho. Entonces, separándole, vamos a ayudar bastante a que las gallinitas coman tranquilo. Pues sin que le molesten los gallos. Y vamos a tener un buen desarrollo para que más adelante lleguen a crecer como las gallinitas que han visto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los gallitos, amigos? Con los gallitos vamos a hacer o vamos a dar esa oportunidad de venderlo lo más rápido al mercado. Si por ahí tienes un amigo, un vecino que te quiere comprar cuando están pollitos los gallos, pues lo vendes, amigos. Lo vendes y si más adelante ya no has llegado a vender pollitos, cuando ya tienen tres meses y medio, cuatro meses, ya los gallos criollos, pues sí, tienen un buen tamaño. Y ahí sí ya también podemos llegar a vender ya como un gallo, ¿no? Incluso a los tres meses y medio ya está listo para el consumo. Si tú puedes consumirlo, pues también sería bastante perfecto, ¿no? O sea, vamos a tratar de desaparecer a todos los gallos y quedarnos con las gallinitas. Y lo mismo estoy haciendo acá arriba en el campo. Como les digo, ¿no? Bueno, arriba tengo de estos, o sea, sus hermanitos de estos, tengo aproximadamente de 28 a 30 aves, de las cuales tengo algo de 16 gallos y tengo algo de 14 gallinitas, ¿no? Ahorita los gallos ya los estoy empezando a vender, amigos, ya los estoy empezando a vender porque ya tienen cuatro meses y ya están grandes. Y pues cuando los gallos tienen cuatro meses, cuatro meses y medio, así comen bastante alimento, comen bastante alimento. Yo creo que ya todos saben ese dato, ¿no? Un gallo come el doble que una gallina en un solo día. Y también por eso es que si criamos con todos los gallos en nuestro proyecto, vamos a gastar más comida y al final el gallo pues no va a tener rendimiento, ¿no? Lo que uno busca es pues vender los huevos en las gallinas o tener a las gallinitas que son menos al momento de consumir alimento. Ahorita todavía pues le estoy dando mezcladito, ¿no? Miren su alimento, es maíz, no sé si ustedes pueden verlo, maíz mezclado con un poco de engorde, ¿no? No tengo el otro engorde, solo tengo el engorde así molido. Pero eso, ¿por qué, amigos? ¿Por qué maíz, no? Maíz y engorde les doy mezclado por dos motivos. Uno, para que me aguante la comida, ¿no? El maíz saben que está más económico, está más barato. Y entonces cuando le mezclo con su engorde, pues esto hace que me alcance para más días y las gallinitas así puedan ser alimentadas. O sea, no, mi inversión por lo menos llegue a los seis meses. Entonces, vamos a ponerle bien. Ya. Y así por lo menos la comidita me aguanta un poco más tiempo. Ese es uno de los motivos por los que mezclo, ¿no? Y el otro motivo por el que mezclo el maíz también es porque mejora la calidad de las gallinitas al momento de poner huevo. Cambia el sabor del huevo de las gallinas. ¿Por qué les digo esto? Porque el maíz, ustedes saben, que es pues un componente, es algo que las gallinitas en sí comen, ¿no? Es algo, es un alimento de las gallinas. Pero el maíz, hay una única diferencia, es que es natural, amigos. No tiene nada de mezcla, no pasa por un proceso donde se le dan modificaciones, como el crecimiento, como el engorde, como el inicio. Eso también hay que tener mucho en cuenta. Y por eso es que eso, como es natural, a los pollitos, o bueno, en este caso yo les doy cuando están grandes, ¿no? Para que no malogre su desarrollo. Ya aquí en las gallinitas hace dos efectos. Uno, que mejora la calidad de su carne, lo vuelve más natural, porque no solo le damos engorde, ¿no? Porque ustedes saben que el engorde está pues torta de soya, harina de pescado, entre otros componentes más. La cual, como les digo, no son naturales al 100%. En cambio, cuando yo lo mezclo que haya con maíz, como han visto, eso también va a ayudar a mejorar la calidad. Y pues, ¿qué más que un cliente te compre tus huevos de tus gallinas y pues sienta un sabor diferente a lo que ofrece la tienda? Algo nutritivo, algo delicioso. Y eso, pues al cliente le va a gustar y va a volver nuevamente para comprarte más huevitos. Entonces, son pequeños tips, pequeños datos que yo pues les brindo, ¿no? Que yo les paso para que ustedes tengan una noción, para que ustedes tengan una idea de que sí puedes hacer un proyecto de huevos con gallinas criollas. Esto es un proyecto de huevos con gallinas criollas, ¿ah? Sé que muchos acá me van a decir por qué no te compras de frente gallinas de raza poneora. Y pues ustedes han visto al inicio, ¿no? Tengo pollitos de raza poneora, 10 pollitos igual. Y pues eso es otro proyecto. Eso a medida que va avanzando mi proyecto, también voy a ir grabando y voy a ir contándoles cómo vamos con las gallinas de raza poneora. Obviamente que pues los huevos de la gallina de raza poneora, el día que me pongan huevo, se va a vender a un precio más cómodo, ¿no? A diferencia de las gallinas criollas. Porque les dije que los huevos de la gallina de raza poneora, todos son estándares, son de igual color. Y ahora sí, pues nada, ¿no? Una vez que ya tengan una noción, una idea, lo único que tenemos que nosotros es alimentar a las gallinitas, ver si están bien, darle su alimento, darle su agüita. Y pues esperar a que pongan huevo las gallinas. Nada más ya falta poco tiempo, eso es algo bueno, ¿no? Y amigos, no se desanimen por el tiempo. Yo les recomiendo que se compren pequeñitos como les dije. El tiempo pasa volando, amigos. Miren que aquí mis pollitos, pues tenía de un día de nacido. Y miren cómo van en la actualidad. Ya están grandecitos el tiempo, como les dije, no perdonan, ¿no? Y pues yo desde ya les animo a comprarse sus 20 pollitos, 25 pollitos, para hacer un negocio de huevos, ¿no? Por lo menos la mitad les va a salir gallinas. Y con esas gallinitas hacer su negocio. Miren, ¿no? Qué grande ya están los pollitos. Y acá ni qué decir, ¿no? Igual los compré de un día de nacido a todas. Y actualmente cómo se ve. Así que ya saben, por el tiempo ni se preocupan porque sin darse cuenta ya sus pollitos van a estar más grandes cada día. Pues siendo así, aquí les presento los gallos próximamente que van a ser sacados acá, ¿no? Del corral, del pequeño emprendimiento en el techo porque les dije. Ahorita estoy, mi emprendimiento, mi meta es con pura gallinitas. Los gallos, máximo me puedo quedar con un gallo. Por ejemplo, acá me puedo quedar con un gallito. Ese gallo que es grande y también se ve bonito. Porque si me quedo con muchos gallos, pelean entre sí, como les dije. Pues siendo así amigos, yo les mando un abrazo y ya nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.